El lori arcoiris está ampliamente distribuido en Indonesia, Nueva Caledonia, Papua Nueva Guinea, también en las islas de Salomón y Vanuatu. Como todos los miembros del grupo de los loris, su lengua está adaptada como un cepillo para consumir polen y néctar. Son aves a las que les gusta convivir en grandes bandadas. Tienden a ser residentes de cada zona, pero hacen desplazamientos para buscar las flores que son parte de su dieta. Esta especie se mantiene en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros que existe en el mundo, y puede verse en Loro Parque Animal Embassy. Gracias por ver el video.